Bien, corazones, aquí miren, pie toda abierta, así que toda masajeada, pero, ¿cómo? Masajeada, ¿cómo se dice? Masajeada, masajeada, pero aquí estoy de pilla en perra en la conferencia, porque la comunidad es la comunidad, para que vean que no ocurre cualquier cosa, ni cualquier persona, ni nada, la comunidad nos va a doblar. Bueno, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Me operaron de la bicicula, porque me hiciste pasar un coraje. Pero si casi nos vemos, preciosa, a ver cómo es que... Por eso, porque casi no me entero de los chismes. ¡Ay, qué bonito patito! Una foto de Kimberly, por acá. Ah, pero no es para mí. Sí, claro. ¡Ay, trae dinero! ¡Uy! ¡Mala abundancia! ¿Y los puedes invitar nomás este 29 de junio, por favor? A ver. Hola, que escándalos, soy Kimberly, la más preciosa, la reina del Pride 2024 aquí en Ciudad de México. Los invito a que no falten ni vengan a marchar por la comunidad, por sus derechos y por sus deberes, aquí el 29 de junio. Kimberly, ¿cómo se sienten? Pero ¿ya cómo estás ahorita? ¿Ya cómo estás? Cuéntanos. Pues todavía me siento, estoy en recuperación, porque apenas el domingo salí de la clínica. Son domingo, lunes, ¿tres días? Sí, tres días, pero pues ahí vamos poco a poco. Y tengo que estar más bien para el 29, obviamente. Oye, ¿tus amigas al tanto de ti? Porque se decía que hay muchas separaciones entre ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hay separación por cuestiones personales de trabajo. Sí, cada quien tenemos nuestras cosas, pero sí me escriben, me hablan, me mensajean y todo. Oye, ¿pero qué comieron? También a Wendy le operaron de la besita. Ay, nos pasó lo mismo. Exacto. Ay, no me dan al mismo. Ay, gracias. Ay, qué lindo. A todos. También aceptó dinero. Principalmente. Oye, ¿pero qué les pasó? ¿Qué les pasó a las dos? Porque los dos de lo mismo. Pues nos surgió piedras en la bicicula. ¿Quién las hizo enojar? Pues mira, es que no. El marido, ¿qué se me hace? No me la van a creer que siempre a Wendy y a mí nos pasaban cosas muy similares. Siempre, siempre desde chicas. Como que, ¿cómo te diré? Están conectadas. Como muy conectadas. Como muy conectadas. Como muy conectadas. Y de hecho, hasta cuando yo la ajo a ver, dije, ay, no, ojalá y nunca. Dijo, pues no, vete a checar. Y yo una vez estaba aquí en Ciudad de México, me empecé a sentir mal y todo. Entonces el doctor me mandó a hacer estudios generales. Y ya después salí mal de todo, la verdad. Oye, ¿cuántas piedras se invitaron? Ocho piedras, hermanas, y la bicicula. Con todo eso que no. Ahorita ahora sí que me siento sin matriz. Me siento sin matriz ahora. De hueca. Oye, ¿cómo ves todos los memes que salieron a raíz de que tu hospitalización, que hasta bebé andaban diciendo que ya andabas teniendo? Ya se quedó en la casa. No lo pude traer. Está muy chiquito para sacarlo. Oye, ¿cómo vas con el marido? Porque otra de las cosas es que se andaban separando. No, eso jamás. Se separarán tus ojos, pero yo jamás. No, la verdad, gracias a mi esposo Oscar, que no sé dónde ande. Aquí arriba. Ha estado... Cuidado al chiquito. Ha estado... ¿Dónde está Oscar? Ahí arriba. Cuidado al chiquito, Oscar. Ha estado muy al pendiente de mí, 100%, la verdad. Y mi suegra también. Su mamá siempre ha estado muy al pendiente de la familia Diosca, mi familia. La verdad, se los agradezco. Qué bueno. Los problemas quedaron atrás, Quintero. Pues sí, porque mira, es que tú sabes que en las redes todo se dice. Sea mentirón, sea verdad. Lamentablemente a veces la gente nos creemos como ustedes, que inventan cosas. Sí, mira, es que de hecho ahora en la carretera tuve una entrevista en el programa Sale el Sol. Y hubo una persona ahí, que no la conozco y no sé quién es, que no fui totalmente elegida para la casa de los famosos, segunda temporada, que porque yo consumía sustancias. Entonces, creo que esa persona no vive conmigo, creo que esa persona no me conoce y creo que esa persona no sabe ni por qué no estuve en el reality. Y ni la quiero conocer. Háganle llegar este mensaje que tengo una plática pendiente. ¿Quién era? ¿Joana o es Ana María? No, Joana no. Joana yo la hablo muy bien. Entonces Ana María, porque a Gustavo sí lo conoce. A Gustavo sí. Pero no, no era del programa. No. Están la entrevistando y no sé ni quién es. Pero te digo, pues yo a mi respeto es para ella, porque yo ni la conozco ni tengo que hablar de ella. Bueno, ¿por qué no estabas diciendo esto en la casa? No, porque yo soy muy intolerante y soy muy explosiva y como que ser en un realidad y dar problemas, conflictos y para... ¿Alguna de las chicas de las perdidas estará ahí? No, no, no. ¿Dice aquí va a estar esta? Karina. O sea, escuchaba rumores que Karina y Vanessa, pero no, al parecer no. Entonces yo voy a estar en el proyecto que empieza en el mes de julio, que se llama Perfume de Gardenia. ¿Por qué? Gracias por ver el video.